Ahí está pues la pandilla de Aokis, nueva generación de Chala Alta ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Amigos, quiero permitirlo que... ¿Cómo me puedo permitir que se acabe a esta nueva señal? ¿Me puedo opacitar mi... ...lo sé que voy a hacer con la señal? ¡No! Estas entesas en jerarqu a todos... ¡No, no hay nada! ¡No, no hay nada! ¡No, no hay nada! ¡Y no hay nada! ¡No hay nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Extricamente! ¡Me apagianse! ¡Es que esta feca! ¡Gracias! 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 Es la pandilla Nueva Generación Chalalta brindando pues esta bonita costumbre aquí en los altos en la parte más alta aquí de Chalalta en casita de Denis Camargo ¡Gracias! ¡Gracias, 이�acuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Datón prendprooflessly! ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Agacique! ¡Te mониandoazioni Adelina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!